¿Te encanta que te consientan? Pues asegúrate que te den con todos los caprichos. Generalmente cuando buscas un salón de eventos, todos te ofrecen lo mismo y de manera estándar. Muchas veces sin consultar tu sueño y sin saber qué esperas de ese día mágico. Lo que debemos buscar es que el sitio que escojas se decúe a todos tus sueños y sobre todo que personalice tu boda a un estilo vintage, un estilo fantasía, un estilo clásico elegante y sobre todo se decúe a tu presupuesto.